...pendieron la tradicional peregrinación a Lobásquez. Esta mañana el Obispado de Valparaíso informó que el templo estará cerrado para el día de la Inmaculada Concepción del Santuario de Lobásquez. Esto debido a la pandemia del coronavirus. Mónica Holguín con más antecedentes. Mónica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Con dos meses de anticipación se dio la noticia. Claro, porque estamos a 8 de octubre y la festividad de Lobásquez acá en el Santuario de Casablanca donde nos encontramos justamente es el día martes 8 de diciembre. Una noticia que se dio esta mañana y que, claro, cambia todo el panorama de lo que han sido las celebraciones marianas a lo largo de los años. Esta festividad de la Inmaculada Concepción que reúne solamente el día 8 de diciembre a más de 800.000 personas. Pero tomando en cuenta, claro, el contexto de la pandemia, el COVID-19, desde luego, era una de las proyecciones que quizá esta celebración no se llevara a cabo de manera presencial. Y así va a ser. Esto es lo que se anunció durante la mañana. Autoridades de salud de la región y también, desde luego, del mundo católico llegaron hasta acá, hasta el Santuario de Lobásquez para anunciar que la festividad de Lobásquez acá en el Santuario este año va a ser de manera virtual, vía streaming. La Virgen te visita en tu casa es el eslogan para invitar a toda la gente de todas maneras a participar, aunque este año de una manera muy distinta a la que estamos acostumbrados. Ya no tendremos comercio al exterior del Santuario, claro, no estará tampoco la peregrinación acá a este lugar porque las puertas han estado cerradas desde marzo. ¡Gracias!